Pues hoy, familia, nos espera un tour por el centro. Vamos a ver Oaxaca de Juárez en el centro. Pues aquí ha cambiado mucho Oaxaca de Juárez y yo también quiero saber cómo y por qué. ¡Qué! ¡Qué chulo! ¡Guau! ¡Mira qué bonita la plaza! Aquí sí que me casaría, ¿ves? Hay algo que tenéis que probar sí o sí. Se llaman chapulines. A ver, vamos a... ¡Uy, el grande! El grande es muy grande, ¿eh? ¡Es un agravador! ¡Eh! ¡Están pideando! Estamos en Oaxaca y voy a llevar a mis sobrinos a que prueben un desayuno típico oaxaqueño. Llegamos a nuestro desayuno. ¡Madre mía, qué buena pinta que tienen! Voy a enseñaros un poco lo que se han pedido. ¡Qué! Son tlayudas de tazajo en Oaxaca. ¡Muy buenas, familia! Jamás pensé que íbamos a hacer este vídeo en México, pero estamos en Oaxaca, de Juárez, la capital. Por primera vez, mis sobrinos van a ver. Vinimos ayer en coche, siete horas. ¡Menuda aventura, eh! ¡Menuda aventura! Sí, sí que fue una aventura, sí. No es lo mismo venir a Oaxaca en avión que en coche. Se siente, se nota. Se pierde un montón de pueblitos y demás que si hubiéramos llegado directamente a la capital... ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! Para nosotros también fue la primera vez, no solo para ellos, porque vinimos la primera en avión y puedo decir que fue divertido, emocionante, un punto incluso un poquito peligroso, pero bueno... Pero qué vistas. Establando todas las distancias, muy guay el viaje. Sí, las vistas. ¿Tú qué tal, el piloto? ¡Ay, de maravilla! En verdad era cómodo cuando fui por ahí, porque entregué, no había a nadie y luego en la pista que había a la derecha, a la izquierda y todo, me gustó el recorrido, la verdad. Pues hoy, familia, nos espera un tour por el centro. Vamos a ver Oaxaca de Juárez en el centro, pero es muy pronto, lo primero es desayunar. Desayunar y, bueno, la comida siempre es lo primero, así que... Y más la comida de Oaxaca. Sí. ¿Estáis listos? Sí. Sí, tengo muchas ganas. Pues nos vamos a desayunar, familia. Hoy, el plan es que conozcan un poquito el centro. Yo hace tanto tiempo que no vengo que no me acuerdo de nada. Aparte, tenemos un amigo aquí que se llama Rodrigo, que nos ha dicho no, Cris, ha cambiado muchísimo. El Oaxaca que ustedes vieron con el que hay hoy no tiene nada que ver. Dice, ahora hay prácticamente más turistas en el centro que oaxaqueños y cuando yo fui no había prácticamente turistas y ahora es como un 80-20. O sea, ha cambiado totalmente. Dice, hay tráfico en la ciudad que antes no había y se está como haciendo ultra turística y más ahora que han hecho la carretera a Puerto Escondido. Dice que cuando vayamos a Puerto Escondido va a estar todo irreconocible. Sí. O sea, que ha cambiado mucho Oaxaca de Juárez y yo también quiero saber cómo y por qué y enseñaroslo a vosotros. ¡Qué guay! Bueno, que comience el día como no comiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto es Oaxaca, familia. Todas las calles son encantadoras. Nos vamos a ir a un puestito callejero a desayunar pero quiero que veáis pues todos los locales y restaurantes. Esto es una calle residencial pero miren qué pintoresco todo. La calle empedrada, los negocios de colorines. No vais a ver grandes edificios de torres, ¿no? Aquí todos son una planta, dos a lo sumo. Pero miren qué bonito. Por ejemplo, aquí tenemos un turista. Vamos a ir contando turistas también. Pero está precioso. Como os comentaba, familia, quiero ir al centro, quiero que vean el zócalo. No sé si se llamará zócalo aquí también, la plaza central, la iglesia, sus calles principales. Quiero que comamos, ir a los mercados, los murales. No andaba muerto, andaba del barranda. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, en Oaxaca también hay carapanes, ¿eh? Sí, también. Van dos y solo ha hecho que empezar el día. Miren nomás, hay un montón de murales de este estilo por todos los lados. De hecho, si giramos la cabeza, pues vemos estos de aquí. Qué chulo. No me puedo creer que nuestra calle sea así de bonita, la verdad. Para los dos lados, ¿eh? Es muy como de Pinterest, ¿sabes? Sacada de Pinterest, tal cual. Dios, es que por donde mires. Precioso todo, ¿eh? Aquí me molaría venir en Día de Muertos. Tiene que ser súper bonito también. Familia, ya se despertó. ¿Cómo, cómo? No, no le calculo ahí el Guardia Nacional y que se sube al... ¿A eso? Fue horrible ahí cuando dio la vuelta. ¡Oh, Dios! Bueno, ¿viste que ponía que era un carro escuela? Sí. El de la Guardia Nacional. Estaba aprendiendo todavía. Se lo aprendió viéndolos al fondo cuando de repente se escucha cómo cae la camioneta ahí. Yo cuando ayer giré les dije a los chicos tengo que abrirme mucho porque si no me voy a subir. A estas volardos de aquí que están allá. Pues familia, Rodrigo que es de aquí me acaba de comentar que... Porque le he dicho que padre que está nuestra calle, ¿no? Qué bonita, qué colorida. Me dice que es uno de los barrios más populares de aquí. Yo ni sabía. Fue azar. Lo agarré por Airbnb. Luego os comento cuánto nos costó más o menos el Airbnb. Pero fue de casualidad. Yo solo le pregunté ¿Está bien? ¿Está cerquita del centro? Me dijo que sí. Y ahí lo agarré y miren saqué al azar y acabamos en uno de los barrios más populares de Oaxaca. Qué chulo. ¡Bien! Este es mi día de suerte. Familia, es que hay cada rinconcito aquí en Oaxaca sentado en silencio pensándote a gritos. Y luego nos ha comentado Rodrigo que esta parte de aquí es el antiguo acueducto, ¿verdad? Por aquí se traía el agua hasta el centro de la ciudad. Nos ha comentado aquí tenemos una fuente que pone ahí lo del ayuntamiento. Está padrísimo. Yo creo que han pensado cada centímetro de las fachadas y están súper cuidadas. Nos comentan que no se deja hacer nada moderno. O sea, que todo tiene que seguir una estética. Y luego otra cosa muy curiosa es que han aprovechado los arcos de aquí del acueducto para poner las casas detrás. O sea, utilizan el acueducto como entrada, ¿veis? Como por ejemplo aquí. Y detrás está la casita. Oye, qué forma más original de preservar algo y de darle un toque diferente a tu casa. ¡Qué estilazo! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Qué chulo! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Mirad esto! ¡Oye! ¡Y qué bien huele! ¡Menudo paraíso, familia! ¡Guau! Igual luego venimos aquí. ¡Guau! ¡Qué chulada! Es que la entrada, o sea, han decidido respetar esto. Mirad, qué bien huele, por cierto. No sé, no sé qué han plantado aquí, pero es que huele maravillosamente bien. Es espectacular, ¿eh? ¡Ay! ¡Guau! Ya que de mi corazón me encantaba. Y solo íbamos caminando dos calles. Esa película se hizo muy, muy famosa aquí en lo que fue México, ¿no? Nacho Libre, ¿verdad? Nacho Libre, y ahí después lo pueden buscar. Y sí, de hecho, fue ahí en el... como banquito que hay allá. Ajá. Y grabaron aquí la escena. Sí, grabaron aquí la escena y en otras ocasiones de Oaxaca. ¡Madre mía! ¿No es que parecen callecitas como privadas, cerradas? Y luego, también si te has dado cuenta, o bueno, al menos aquí no es tan evidente, pero muchas casas todavía son de adobe. Ajá. ¿Qué pasa? Que le ponen el aplanado o el recubrimiento de cemento, pues, para que no se vayan a deteriorar, ¿no? Pero en su interior todavía sigue siendo adobe. ¡Qué chulo! Entonces son casas muy frescas y algunas otras son construcción de lo que es cantera, que lo podemos ver ahí en los arcos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Igual, cuando tú pasas en la puerta de alguna casa es súper, súper fresquísimo, ¿eh? Es algo que mantiene la temperatura muy bien. Y se agradece más aquí en Oaxaca. Exacto. ¿Qué os está pareciendo primeras impresiones? Muy bonito. Sí, precioso. Me recuerda un poco, siempre lo digo, pero me recuerda un poco al pueblo de su tía en Mallorca. La plaza que íbamos siempre a desayunar y eso se parece muchísimo. Me ha recordado totalmente. Sí. Y está muy bonita. Pero muy bonito está. Sí, muy pintoresco y muy de Pinterest. Yo no me acuerdo, cariño, que pasásemos por estos sitios. Yo creo que tú y yo también vamos a redescubrir Oaxaca. Sí, definitivamente. O sea, es increíble, no tengo palabras. Mira que estoy pensando en otras ciudades que me provoquen esto. No encuentro ninguna de momento porque para empezar todas las casas coloridas no les falta un detalle y están todas perfectas. No es que está una bien, una mal. No, todo está como hecho al pincel. Y luego las plazas, los empedrados, los banquitos, los basureros, los árboles. ¡Guau! Muy cuidado el centro. Sí, pero me ha dicho Rodrigo que las casas en el centro no bajan de los 60 millones de pesos. ¡60 millones! Son como muchos ceros, ¿no? Sí, es que tú cuenta que está súper cotizado en esta zona. Yo te iba a decir una cosa, sujetalo tú porque tienen un asombro que yo creo que perfectamente podría hoy vea. ¿Ves? Sí, ves. ¡Madre mía! ¿Has encontrado la ciudad aparte de Ciudad de México que podrías vivir? Es precioso. Yo también estaba opinando exactamente lo mismo. Es que miren nuestras vistas, o sea, ¡guau! Es nuestro estilo total, tranquilito, bonito. Muy de casita, de época, que tienes que seguir manteniendo la esencia original, restaurarla con amor, que es lo que a nosotros nos gusta hacer. Creo que lo único que me falta para poder vivir en Oaxaca son los milloncitos que cuestan las casas. ¡Qué! ¡Qué chulo! ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué bonita la plaza! ¿En serio? ¿Esta es la plaza? ¡Guau! ¡Qué bonita! Esta es una de ellas, ¿no? Sí, es una de ellas. Quiero entrar. Sí. Quiero entrar ahí. El templo de Santo Domingo de Guzmán. ¡Guau! ¡Qué chula, tío! Encima, bueno, han plantado ellas agaves, ¿no se llaman? No, esa... Es una clase de agave en algunos lugares. ¿Aloe, no? No estoy muy seguro. Alguna vez me comentaron que tenía el nombre de Mechudo, una cosa así. ¡Mechudo! Eso es ahora sí que en las comunidades, ¿no? Vamos a cada comunidad y tienen sus nombres, ¿no? Miren nomás, familia. Esta es la iglesia de Santo Domingo. La plaza es, bueno, increíble. Yo creo que me he enamorado de esta calle. ¿Qué te parece, Peque? También espectacular. Aquí sí que me casaría, ¿ves? Encima ahí la entrada y todo. Vale, mira, aquí sí. Es muy bonito. ¿Tenemos sitio para la boda? ¿Es este? Claro que sí. Aquí hay muchos más. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es entrar. Vamos a enseñarla por dentro porque es dorada y está espectacular. Vale, familia, vamos a entrar. Yo creo que va a ser la iglesia más bonita que hemos visto nunca. Por dentro al menos. ¡Wow! Sí que es espectacular, ¿eh? Es el top 1, ¿eh? Top 1. ¡Madre mía! Me encanta. Tiene como secciones como la del zócalo. Igual. Nunca he visto otra que tenía secciones así. Yo lo que veo es que es como súper recargada. Súper, no sé. Es que lo mismo por donde lo mires no se han dejado ningún trocito de pared por decorar y por hacer que esto sea de verdad una maravillita. ¡Wow! ¡Eh! Mira eso. ¡Qué chulo! Esa será la otra parte que está restaurando por fuera, supongo, porque yo le he dicho a Carmen que si hubiera una iglesia... Bueno, esto es un templo. Si hubiera un templo o algo parecido en España yo me casaría en algo parecido. Es que es preciosa. Yo me casaría aquí. O sea, es espectacular por dentro. Creo que es la más bonita que he visto por dentro. Me encanta. Top 1 por lo menos. ¡Madre mía! ¡Wow! Me encanta. No sé cómo hace dos años no habíamos entrado aquí. La verdad. O sea, yo que he estado en el Vaticano es de las cosas que más se le acerca y se le parece que he visto nunca. ¿A qué sí, Mateo? Está bonita. ¡Mira el cielo, cariño! ¡Mira el techo! ¡Wow! Es que nunca había un centímetro de detalle en el techo. Es todo tan dorado. Espectacular. Es maravillita con todas las pinturas y todo. Queda el triple más bonito, ¿sabes? Nunca he visto una iglesia al templo o parroquia. En mi vida, sí. Nunca, nunca, nunca. ¡Wow! Espectacular. Cari, no te has dado cuenta pero había una placa que ponía que aquí estuvo Juan Pablo II. ¡Ostras, ha venido el Papa! Aquí no me extraño. No, no me extraño. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena. Un saludito. Gracias. Bueno, después de este gustazo, de este regalo que hemos tenido aquí en Oaxaca, vamos a desayunar. Y una cosa que me vuela de la cabeza es que haya tanta gente que nos reconoce, la verdad. Ella estaba, pues, graduándose de medicina. Ayer fuimos a un bar en Etla y también el camarero era seguidor y yo no me lo explico. Muchísimas gracias a todos los carapanes. Vamos a seguir disfrutando. Miren, no más. Este es el Oxxo. No vais a encontrar muchos Oxxos aquí en Oaxaca y quería enseñaros. Creo que estas esculturas están en barro negro. No lo sé, no me hagan caso porque no tengo mucha idea pero están preciosas. Pam, 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 pam. Carmen y yo cuando éramos adolescentes desayunábamos por aquí. ¡Qué recuerdos! ¡Dios mío! ¿En serio no te acuerdas, mi amor? No me acuerdo exactamente. Que había como libros también. Ay, cariño, te lo juro que no me acuerdo. A ver si fui con mi otra esposa y no me acuerdo yo. Sí, como cuando entramos a ese restaurante y te dijeron que sí que te habían visto pero que la chica era otra. Pero eras tú, mi amor. Pero era yo, exacto. Era como... Lo que pasa es que ese señor era mi enemigo realmente. Oye, Teotitlán Rackstall vamos a ir mañana a ver cómo hacen todos estos tapetes y todas las alfombras y todo... Los hacen en Teotitlán del Valle. Pues familia, me está encantando. Me ha encantado mucho la iglesia también por dentro. Me ha parecido espectacular. Y aquí hay un ambiente increíble. Chicos, me acabo de acordar porque tenía un lapsus pero era que aquí nos íbamos a desayunar Cris y yo. Libros, café, mezcal, la proveedora. Cuando yo no tenía hijos yo imagino de... Qué buena pinta. A los seis pesos no tenía. Claro. Era aquí. Y ni está. Ay, ya me acordé. Ay, qué sonrisa. Me has acabado. Bueno, y a mí ¿qué me parece? A ver, hemos visto dos calles y nos ha encantado porque justo donde estamos alojados son calles una calle espectacular. Y ha sido todo derecho. O sea, y hemos visto calles preciosas. Sí, a mí las calles me han gustado. Luego el ambiente no hace ni calor ni frío. No, es espectacular. A ver, también nos han dicho que ahora se está bien. Pero que muchas veces se hace mucha calor. Y que depende de la zona también. Claro. Pero yo por ahora estoy aquí de maravilla. Yo también, de luz. Y el templo me ha encantado. Sí. Es espectacular, la verdad. Aunque había otra parte que estaba cerrada, pero creo que era solamente para orar. No era para visitar ni nada, era para algo importante. No era para que los turistas la vean y todo eso, ¿sabes? Y luego había un museo que no hemos entrado pero no pasa nada. Y lo sentamos algún día. Sí. Sí, puedes subir hasta arriba hasta donde está el órgano. Puedes subir y todo. No, de momento Oaxaca, espectacular. Sí, a mí me ha gustado mucho. Y hay muchas cosas por ver porque mañana hay otra salida. Así que tengo muchas ganas de seguir descubriendo Oaxaca. A mí también, la verdad. Que me gustan mucho encima de todas estas calles. La verdad que me gustan un montón. Miren, familia, son turistas. Nosotros ya no, ¿eh? Nosotros ya no los amamos. El perro con sombrero. Uy, es de nada. ¿Qué? Mami, repete el flow. Y antes de que vayamos al lugar donde vamos a comer quiero enseñaros la biblioteca pública de aquí. Lo han puesto en un edificio histórico precioso. Mira, ¿quieres que hacer un segundo? ¡Guau! Madre mía. ¿Qué? Es que me imagino aquí sentadita entre sol y sombra leyéndome un libro más a gusto de un arbusto de un... ¡Guau! Es precioso. Tienen una sala para niños, la sala infantil. Para que tus hijos lean desde bien chiquitos. O sea, es que miren, familia, las casas. Miren el café. Pero es que nos vamos al Mousse Café, por ejemplo. Miren qué edificio. ¡Tan bonito! O sea, esto está en Oaxaca, no me lo puedo creer. Miren las puertas, todo, todo, todo. O sea... Me ha encantado esa casa, ¿eh? Yo quiero vivir ahí. ¡Qué bonito es! No mames, y yo también. Sacad los millones. Saca los millones, Peque. ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder. ¿Qué te parece, mi amor? Bueno, que... ¡Hola! ¿Qué tal? Que los veo y sí se ven super diferentes en la cámara, que aquí en vivo y a todo color. Hemos empeorado, ¿a que sí? ¿Emporado? ¿Sí? ¿Seguro? Mucho gusto. Un gusto. Sí, sabía que andaba por Oaxaca. Bueno, pues, adelante, que sea placentero su pasión por Oaxaca. Muchas gracias. Gracias. Y van a Huatulco también. Sí. Gracias. Que la pasen bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, Mateo es el que mejor se lo está pasando, ¿a que sí, Mateo? Se ha dormido con la prima. Y lo que estábamos diciendo, mi amor, mira qué edificios, o sea, es que parecen... María Antonieta. Es que he sacado una película tal cual. Guau. Que, por cierto, familia, hablando de turismo y turismo, acabo de grabar un café que se llamaba Café Mousse o algo así. Me dicen que aquí se hizo famoso porque en el catálogo lo tenía todo en inglés y que a la gente de Oaxaca pues casi ni los pelaban. Así que, no sé si será eso, ¿verdad? Pero al margen de eso, me sirve para hablar de otras cosas que están pasando en otras partes de México. Como que hay algunos gringos a los que les molesta la música de banda mexicana y tal. Eh, pues que se fastidien tú si no les gusta que no vengan. Aquí solo hay que venir a contribuir a la cultura que ya hay, no a intentar cambiarla. Si no te gusta, te fastidian. A mí me encantan esos comportamientos que los turistas me molestan mucho porque me perjudican también a mí y a mi esposa que somos turistas. Bueno, a mi hijo no porque mi hijo es mexicano, pero nosotros que venimos de fuera y al final da mala imagen porque no todo el mundo que viene de fuera es irrespetuoso ni muchísimo menos. Hay mucha gente que venimos a disfrutar, a integrarnos y a no intentar cambiar lo que hay. A intentar contribuir lo poquito que podemos. ¿A que sí, mi amor? Eso es. Así que, bueno, siempre con el mayor respeto cuando vienes a un país nuevo y sobre todo cuando vienes a turistear por aquí, pues se trata de conocer, adaptarse y descubrir cosas nuevas, ¿no? Yo, por ejemplo, en eso admiro a Carmen porque Carmen, su origen es rumana, su familia es rumana y emigraron a España y se integraron muy bien. Siento que han contribuido al país una barbaridad. Toda la familia es muy honrada, muy trabajadora, siempre han estado echando una mano y poco a poco han podido tener raíces, ya tienen casas en España y demás y una vida allí y me siento súper orgullosa porque es súper difícil y otra vez Carmen vuelve a emigrar, esta vez a México y poco a poco también intentamos construir otra vida aquí. Entonces hay que ser respetuosos con la comparación. ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Y después de la súper comilona y del súper desayuno seguimos con el tour familia. Miren qué bonito el teatro. Se llama Teatro Macedonio. Es un edificio espectacular. Está solo a una cuadra de donde hemos desayunado. El paseo de estas horas ya pica porque, bueno, en Oaxaca hace bastante calor. Un sol que te torras y... ¿Qué estaremos? ¿Como a 29 grados? Estamos como a 29, 30 grados ahora, mi amor. Carmesita va con un paraguas para tapar a Mateito. Sí, uno bien grandote porque, bueno, ya sabéis que Mateo todavía es muy chiquitín, no le puede dar el sol directo al menos y pues tiene que ir a la sombrita y con cremita solar. Nos han dicho que aquí hay unas nieves muy famosas así que ahora vamos a probar esas nieves y quería comentaros que vamos a terminar el vídeo en el Zócalo, en la plaza central de Oaxaca, de Juárez. Lo vamos a dejar eso para el final. Así que acompañadme en... ¡¿Qué?! ¡Un barril! ¡Parece tequila! ¿Te acuerdas, mi amor? Sí, sí, sí. ¡El andador! Mezcal bus. Para todo mal. Mezcal. ¡Es una botella mezcal! ¡Qué chulo, Ethan! ¿Qué es esto? Se te está perdiendo el transporte. ¡Corre, corre! Pero es gigante, ¿eh? ¿Qué es eso? En tequila son más pequeñitos. Nunca había visto algo igual. ¡Qué chuli! Yo quiero subirme ahí, ¿eh? Mira, más puestitos callejeros de comida, familia. ¡Qué rico! Parecen flautas, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Me hablan siempre en inglés y yo ni pipa de inglés tengo. No, ningún afternoon y ningún hello. ¡Ah, vamos! ¡Ah, juegues de lesa! ¡Wow! ¡Sí, es verdad! ¡Qué onda, amigos! ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Los... ¡Eis! ¡No sé qué idea! ¡Qué padre, ¿eh? Que estén por acá dando la vuelta. ¡Muchas gracias! Sí, y cuando gusten tenemos el servicio de turibús de la ciudad para conocer un poco de la historia de Mojaca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Los amigos aquí en México son bien chistosos porque me pasa muchísimo. Un amigo por detrás de ese señor ha dicho que están tomando fotos con un ladrón y siempre me pasa lo mismo. Cuando al otro día íbamos por... ¡Ay, cómo se llama! Dolores y estábamos comiendo y nos pidieron una foto. Nos estamos tomando la foto y el amigo detrás de ahí dice ¡Cuidado que ese señor es no sé qué! Es como que siempre están ahí. Sí, los amigos están ahí. Sí, siendo bien cariñosos. Familia, nos han dicho que un edificio que hay aquí delante justo de mí que es este azulito no sé si lo veis ahora mismo es una panadería ¿vale? Y se llama Bambi de las más famosas de la ciudad pero es que antiguamente esto era una cárcel. ¡No manches! Pues podría ser mi casa perfectamente. Miren, aquí tienen Tejate fíjense, fíjense y lo sirven en una jícara que yo tengo una así en mi casita. De hecho, tú y yo tenemos una en casita y creo que es de aquí. Y hoy la probaremos también. El que no va a probar los heladitos pero sí sus piecitos. ¡No manches, Mateo! ¿A qué saben? ¿Qué haces? ¿A qué saben? ¿A bebesito limpio? ¿Qué haces, cariño? Esa salvaja cuando está con su padre. Mírenlo, mírenlo. Está con mi pie. ¡Guau, familia! No me esperaba que de una callecita saliésemos a esta explanada tan grande. Pero mira cómo se ven las casas en el cerro. ¡Ay, qué bonito! Fijaros. ¡Miren qué chulo! Nunca habíamos llegado a esta parte de Oaxaca la última vez que vinimos. No, hasta aquí no. ¡Bárbaro! ¡Guau! Muy bonito esto, ¿eh? ¡Ah, mira! Exposición urbana. ¡Guau! Me acaban de dar el dato. Es la iglesia de la soledad esta de aquí pertenece al municipio de Oaxaca. Y bueno, por aquí cerquita hay unas nieves bien ricas por eso hemos pasado también. Aparte de conocer a comer. Vamos a verlas. ¡Qué chulo! Fijaros. Mis sobrinos no están saliendo mucho pero porque mi sobrina está reventadísima. O sea, tenemos que conseguir algo en México para mi sobrina y es algo de cardio. Porque literalmente se mueve dos pasos y lo está pasando muy mal ahora. Yo lo sé. Pero es que te fastidia por no moverte del sofá porque... No me explico cómo a tus 23 años que tienes no puedes ni moverte, Pequé. No, la verdad es mal del puerco, la calor y que estamos andando bastante, estoy ahogadísima. Pero mal del puerco no puede ser porque tú tanto no has comido. Ya, parece que tengo 80 años. Lo siento, soy una mujer de 23 con vitalidad de 83. No, pero eso lo vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a empezar una rutina contigo como si fueses Rocky Balboa. ¿Has visto la película? ¿Qué quieres mandarme? Irás subiendo estas escaleras, Ostras, mira, perfecto. Arriba llegarás y ahora es así como, ¿has visto Rocky? Sí. ¿Quieres hacerlo ahora? Justo es cuando las he visto es lo que estaba pensando. ¿Sabes? Hazlo por el vídeo, va, Peque. Me quiere matar ahora mismo. No, pero en serio, ¿no crees que podemos hacer algo para recuperar tu capacidad pulmonar? Pues sí, entrenar, por ejemplo. O ir con la hormona de oxígeno al lado. ¿Eso te pasa por fumar muy joven o algo, Peque, o por qué fue? Yo qué sé, porque soy así. Ay, pues eso se dio, wey. Soy de verdad un extraterrestre, No, es que llevamos una calle, creo que habremos andado como cinco cuadras para llegar aquí y Neria tiene cara de que ha subido el Everest. ¿Lo estás pasando mal? Lo estoy pasando mal. ¿No quieres subir todas estas escaleras corriendo? No. ¿No? ¿Te acuerdas lo que hicimos Alex y yo, cariño? Sí. Que era hacer lagartijas en cada una de las escaleras. ¿Cómo lagartijas? Es, eh, flexiones. Madre mía, eso ya sí que no. Muy bien por vosotros, pero eso ya sí que no. Vale, tengo una idea. No podemos solucionar tu capacidad pulmonar. Pues vamos a sentarnos a la fresquita y tomarnos un helado. Más convencido. Estaba pensando antes lo de la escalera, entre la escalera y el helado. Me quedo con el helado. No, pero venga, va, que por lo menos hazlo corriendo. No, familia, ahora sí, en serio, miren, qué bonita zona. Han elegido la mejor, la verdad, para poner todos los puestecitos. Miren cómo baila. El baile de la felicidad del helado. Yo, mientras mis sobrinos se toman un helado con Carmencita, os voy a tirar el dron para que veáis la ciudad de esta parte que está padrísima, la verdad. Fuera de bromas que le estaba apretando aquí un poco a mi sobrina. Me parece una locura esto. A mí también. El atrio, la iglesia, el cerro con las casas de fondo, la marimba sonando, la zona de sombra. Me parece espectacular el restaurantito ese también, Tenemos que comer ahí, por favor. Mirad, es que de verdad no se me ocurre un plan más familiar que venir a Oaxaca, desayunar y después darse una vueltita por el centro histórico y acabar en esta placita tan magnífica y tomarse unas nieves aquí. Amor, la plaza es espectacular, es que yo creía que era solo ese puestito, pero es todo. Miren, 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 miren. ¡Oh, en esta! ¿What? Sí, igual, yo cual seas bonita. ¿Te gusta? Sí, me da igual cuál es bonita toda, es la verdad. Muy bonita toda, muy colorido. Listo. Muchas gracias. Que vaya bien. Vale, ya elegimos terracita, estamos a la fresquita, esperando a que baje un poquito el sol y nada mejor que con un heladito, pero es que ahora hay un problema, que tienen mil millones de sabores y de cosas para elegir y no sabemos cuál elegirían ustedes, por favor, díganmelo por los comentarios de qué se lo piden. ¿El de? Rainilla. Rainilla. ¿Cómo no? Un clásico. Mi preferido. ¿Ese te da tú? ¿El de? Miren familia, yo me lo pedí de vainilla, esta es la rima, está fresquísima. Sí. Lo arriba es piña colada y me ha dicho Rodrigo que lo que te digo aquí es la leche quemada. o sea, aquí abajo, leche quemada. ¡Guau! Yo me he pedido algo de mi infancia, ¿vale? El napolitano, que es vainilla, fresa y chocolate porque a mí me encanta mezclarlo todo y el sabor ese, comérmelo. Y luego una nueva que es de higo, que nunca lo he probado, así que bueno, veremos. Yo, frutos del bosque, que me encantan. Y yo me pedí una de tuna, muy tradicional. Tiene muy buena pinta, ¿eh, Rodrigo? Y muy fresco ahorita que hace un montón de calor. Vale, voy a probar primera vez el de leche quemada. ¡Uy, qué bueno! Muy bueno. ¿Sabes? No tiene sabor. No tiene sabor. Está bueno. No tiene sabor. No, pero no te desahogo explicándolo, la verdad. A ver, ¿puedo probarlo yo? Yita jamás se encuentra las palabras. Sí, sí, ¿eh? Es un hombre de pocas palabras. Yita se encuentra en los ordenamientos. Es que no hay ni palabra para escribirlo. Pero el sabor tiene mucho. A ver. Tiene un aroma como a piñones. No, tío, literal. Es leche quemada. O sea... No, pero claro que sí que es leche quemada. Hombre, no, deje. No, pero dime sabores. No, no me recuerda a nada que haya probado antes. Claro, no. Es que parece que es leche quemada, ¿sabes? A ver, ahora sí que sí. Zan, prepárate. Nereita va por allá, por allá va Cris. Porque estamos a punto de girar y ver el tócalo de Guajara. De la capital. Mirad, en todos los sitios que vamos a hacer vamos a un tócalo. Exacto. Para mirar a ver cómo es cada uno. Claro. Para tocarla aquí. Exacto. Y vosotros lo vais a descubrir también con nosotros. En 3, 2, 1, girando por acá. A ver, a ver. Uy, veo muchos árboles, ¿eh? Eso me gusta. Esto lo vamos a ver después, ¿eh? Vale. Vale. Buah, la iglesia. Guau, miren, familia. ¡Qué bonito! Guau, es precioso, ¿eh? Y muy fresquito, ¿eh? Sí. Porque anda que son como las 2 y media de la tarde. El punto álgido, exacto. Pero es muy bonito, ¿eh? Me gusta. ¿Sí? Sí. Precioso, ¿eh? Muy bonito. A esa iglesia también yo, a todas las que se cuidan. A esta de acá, familia. Es una parroquia, cariño. Ah, es una parroquia, vale, vale. Vale, familia. Y ahora que hemos llegado al centro, lo primero que tengo que decir es que es muy diferente a otros centros históricos que he visto, sobre todo la iglesia. Es muy bonito y mis sobrinos tienen una misión. Se van a quedar solos en el centro de Oaxaca y os voy a mandar a que les enseñéis todo el zócalo a nuestros seguidores, ¿va? Y el final del vlog va a ser recorriendo toda la artesanía, pero ahí nos tenéis que esperar a vuestros tíos, ¿vale? Vuestros tíos se van a quedar solos un ratito. ¿Venga? ¡Vamos! Primera parada, aquí tenemos la iglesia. Que es preciosa. ¿Sabes al cual me recuerda? ¿Cuál? A la de Guadalajara. Todo esto, porque esto parece Guadalajara. ¿Sabes? Que aquí estaban los puestitos del hotel, lo de Navidad. Aquí estábamos nosotros y aquí teníamos la... A mí, la iglesia. En Oaxaca, me he recordado como a Guadalajara. Sí. León también un poco. Hay una calle que era igual que una que se usa León. Ah, sí. ¿Sabes cuál te digo, no? No, me la... No me acuerdo. Pero allí sí que es la de los leones. Claro, la de los leones. Igual, igual, igual. Ahí está. Este edificio es súper bonito. Es que es todo súper colorido aquí también, ¿eh? Sí que es bonito, ¿eh? Es muy bonita esta plaza. Yo creo que una de las más grandes que hemos visto. Sí, la verdad. A ver, toca los grandes. No, es toca... Pero esto es una esplanada. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero aquí como tienes un parque de tonis. Sí, muy bonito. Esto que será un hotel. Sí, es como un hotel. Luego tienes aquí otro parque. Esto y quiero verlo también, ¿eh? Sí, tiene parada. Ese parque sí yo. Sí. Bueno, más que parque es como una plaza, ¿no? A ver, una plaza parque. Una plaza parque, vale. Te lo compro. ¿Cómo no faltarían los restaurantes, ese cariño? Son las dos de la tarde. ¿Te acuerdas de Querétaro? Que era igual. Sí, tiene la placita así y un montón de restaurantes. Hay un montón de ambiente. Son las dos de la tarde y la gente por aquí está paseando aún. ¿Vamos por aquí? Ahí está el kiosco también. Sí, vamos por aquí porque veo que aquí también es muy bonito. ¡Familia, qué ambientazo! Bueno, también, ¿se acuerda que me recuerda? ¿A cuál? A cuando nos estábamos en Querétaro que nos fuimos con... Sí, muy bien. ¡Wow! No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es por vera? ¡Ay, Dios! Peña de Bernal. ¿Ese no es? Te postizlan, ¿era? Te postizlan. Te postizlan. No me acuerdo ahora. Y luego fuimos también... Te conocimos ahí a Javi. Muy bien, Javi y Sofía eran los chicos que vinieron con nosotros que ojalá fuese de ir con ellos otra vez. Pero... Fuimos a Tepozlan, Peña de Bernal y el tercero era... Ahí, ¿no? El de la muñeca de Le era... ¿Sí? Sí, el de la muñeca de Le era... Es que no me acuerdo, familia, no me acuerdo. Tengo la memoria de Pez. Bueno, luego sí... Te preguntaré a... a Cris y le pregunto a ver si... ¿Cuál era? Yo lo digo, ¿vale? Familia, no era Tepozlan, era Tequisquiapan. Madre mía, cómo estoy. Era Tequisquiapan, Bernal y la tercera, sigo sin acordarme. Fuimos a tres, cariño. Ah, era Tepozlan el tercero. No, no, no. No fuimos a Dolores. Es, pero en Dolores no fue. Ah, no, ¿qué coño? En Dolores fue... Madre mía, qué marido, cómo se nota que no somos nuestros tíos, ¿eh? Porque vamos un poco mareados. No sé, no... Pero a cuál te recuerda, a todo esto. Vale, donde me ha recordado a mí, cariño, es Tequisquiapan. Vale. A ese, el primer sitio que fuimos. A eso queríamos llegar, familia, después de... Y aquí es todo esto, me recuerda a ello. Después de liarnos 40 veces, a ver con qué era, con qué no, a dónde hemos ido, a dónde no. Hemos pensado que Dolores estuvimos ahí. En San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende. Sí. Y mira qué bonito esto. Y por aquí hay una exposición de fotos, que es como las vestimentas tradicionales de aquí. Que, por cierto... Tú también. Eh, no me digas. Voy de Oaxaqueña, ¿eh? ¿Qué? No, pero me he puesto la... la camiseta de... de Oaxaca, que, por cierto, me la regalaron. Creo que la firma de libros de Carmen y ya me la he puesto un par de veces. Yo es que la tengo en casa, la guayabera. Sí. Sí, esos, por cierto. Sí. Pongo ahí la guayabera, una que me regaló Carlos, otra que me regaló otro servidor. Y luego la de mi tío, me la he puesto. La negra. Pues vela. Pero mira qué familia, qué fotos más bonitas. Mira. Ay, mira. Es catecos. Es una cultura escateca. La vida camina sin prisa. Es la tierra de los eternos tejedores de palma, de los herederos, del mezcal, fermentado en tinas de cuero de vaca y destilado en olla de barro. Y aquí tenemos muchas más. Nahuay, Nahuay. Hay un montón de... culturas, cariño. Tracuates. Wow. Ostras, qué fuerte. Mira. Vale, siguiente parada. Kiosco. El kiosco. Que aquí, en verdad, México se estila mucho. Que lo adorna, lo hace muy bonito. Sí, depende, si el día de muertos, navidad, que la independencia. Está abierto por abajo. Ah, que es un kiosco, de verdad. Muy claro. ¿Cuál vimos también que era así? En... Cuernavaca. Es verdad, en Cuernavaca. ¿Menguajar qué ibas a decir? No, Cuernavaca. Ah, en Cuernavaca, familia también. Ahí abajo. Qué bonito. Mirá, qué bonito es. Aquí subes para abajo. Ay, tatatatata. Wow, qué tren neighbourhood. Mira qué bonito es. Wow. Miren, mi familia, aquí, memoria a las víctimas de la represión. Wow. Familia, hemos entrado en la iglesia. Vamos a ver. Que bonita. Sí, ahí va también con secciones, todo el rato va, sección, sección. opfista. Fócalo, obviamente la del focalo es mucho más grande. Hombre, que esta zona un poco se queda corta, ¿eh? Lo siento, familia. He dicho que eran seguidores y son capillas. Si no me salían, no me dicen. Capillas de Santa Ana, Santa... San Pablo y todo. Cada una. Vale, familia. Vamos a entrar justo en esta partecita de lo que es el Zócalo. Tienen puestos de artesanía. Que creo que será nuestra perdición. Sí, yo creo que también. Y ropita guapa. Mira, como la que tú llevas. Sí. Es la perdición de mi madre. O sea, es el estilo 100% de mamá cigno. Mamá cignos, aquí deberías estar. Mamá cignos ya pensé así antes de que yo se piense nada de México. O sea, ella ya era más mexicana que yo. Guau, es que mirad. Mirad los vestiditos para las niñas, por favor. Es que quemo nada. Yo tengo una blusita así preciosa también. Izan, te falta más guay, a veras, en el armario, ¿eh? Yo llevo tres. Venga, que se haga una cuarta por aquí. Estas cositas de cuenquitas son muy de cuando vayamos a Huatulco. Sí, sí, sí. A mí me recuerda mucho verano. A veranito, ¿verdad? Sí, las pulseras. Qué bonito. Guau. Mirad los cuazoncitos. ¡Ay! ¿Qué son? Es que sí yo. ¡Ay, qué chulo! ¿Qué son de verdad? No lo sé, me pegan un bocado. Espero que no porque nos lo acabaríamos comiendo. Guau. Estas son muy diferentes a las que he visto yo. Bueno, a veces no. Sí, sí, que es un tipo, la una que le robé a Cris. Pero estas nunca las había visto, niñaditas. ¡Ay, qué bonita! Y mira, pone Oaxaca. Es verdad. Son bonitas, estas nunca las había visto yo. Y seguramente muy fresquitas. Sí. ¿Tú cuando te pones guayabera, vas fresco? Muy fresco. Me encanta ir con ellas porque cuando hace calor, por lo menos va... ¡Dime! ¡Ay, yo no soy! A mí le he dicho, tío, besito, si te sacas algo ahí para... ¡Claro! Le falta calle, le falta barrio. Le falta barrio. A mí le dice, y pego. No, vea, que ya es por eso. Ha sido muy bueno eso. A mí le tendría que haber dicho, tío, besito, y se los agarra. Y tú, agarra la que quiera. ¿Qué color quiere? Ya es oaxaqueño. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, este estilo! Este estilo me encanta. De guayabera. Mirad, estas a Cris, de verdad, desde que se los regaló, Carlos, le quedan espectaculares. Y el blanco, no sé, como que resalta ahí todo. ¡Ah, de los vengadores! ¡Ah, de los vengadores! ¡Qué padre! ¿Y de Goku? Sí, también. Hay un montón aquí. ¿Cómo que de Goku? ¿Y de Mario? ¿Hay de... Sí, de Mario. Sí, esto es de Mario. ¡Qué fuerte! Un Mario normal. ¡Hala! Esto nunca lo había visto, ¿eh? Es de que originales, en realidad, pero son muy bonitas, ¿eh? No solo estas, sino todas. Me encantan el estilo. Mira, gírate un segundo. Ahí están los pantalones que te gustan. Es que me ha visto. ¡Uy! Nerea se ha enamorado de estos pantaloncitos. Sí, es que me parecen que, no sé, tienen pintadas en muy cómodos, la verdad. Y a mí estas camisas me parecen brutales, pero brutales, ¿eh? Admítelo, estás en tu paraíso. Sí. La ropa. Es que encima es súper cómoda, tío. Es que me encanta. Y sirve para todo. Mira, qué bonito, ¿eh? Para andar por ahí de paseo, no sé, para tomarte un café. Está muy bonito. Ah, son sonajeritos. Qué monada. Qué monito. Uy, mira. Es como una marioneta. Qué monito. Para Matito. Anda, ya te despertaste, Matío. Y estaba de siestorra. Me eché un... ¿Cómo se dice si está cotito? Cotito, ¿no? Nos dijeron que en algunas partes... Sí, dormí. ¿Cuándo te ha dado un rato? ¿No? ¿Un cotito? No. No sé cómo se dice entonces. Un pestañazo dormir. Un pestañazo. A ver, familia. Nos ha dado el mal el puerco, así que nos vamos a tomar un café. Y aquí pone que sirve en el mejor café del sureste de todo México. Pues vamos a probarlo. Te llama del Jardín Cafetería. Madre mía, el Espreso Doble, Cari. Te vas a ahogar en él de lo grande que es. Miren, miren. Ah, para mí. Ay, con un corazóncito. Ay, también hemos pedido cuatro panes dulces porque se puede acompañar perfectamente. Ahí está. Madre mía. ¿Eso qué es? Un cappuccino frío. Sí, es. Mmm, qué rico. No lo grabé, pero aquí había un debate. ¿Qué era? ¿Canela o cappuccino? Hombre, es normal que te has pedido un cappuccino. Madre mía, que cabe con él. Él todo menos admitir. Ethan, a ver, voy a oler a canela, ¿vale? Si huele a canela, me debes una hora de masa. Sí, claro, espérate otra vez. A ver, huele a canela cuando te la espero. A ver, ¿pero qué? Ah, huele a canela, qué flip. Continúa la fiesta por aquí, por Oaxaca. No os vais a escapar, chicos. Aquí en Oaxaca hay algo que tenéis que probar sí o sí. Se llaman chapulines. Mi sobrino se está yendo como para allá. Se está intentando hacer la sueca. No quiere saber nada. No quiere saber nada, pero lo siento mucho. Vamos a probar chapulines. Y yo os voy a decir que creo que, al margen de que os dé miedo o cosa, os va a gustar. Vale. El sitio y todo eso, ¿no? No, ¿cómo que el sitio? La comida. Ah, vale. ¿Qué sitio, Peque? ¿Qué sitio, Peque? Me ha dicho que si te va a dar, no sé qué, te digo, uy. Oye, todos tenemos que decir que Ethan está guapísimo con nuestras camisas, ¿eh? Sí, ¿eh? Se ha comprado varias y me parece que está guapísimo, ¿eh? Hombre, ahora me las compro que puedo estar rellenito. ¿Eh? Rellenito de amor. Voy a hacer que prueben los chapulines y este va a ser el cierre colosal del vlog. Quiero ver la cara de Nerea. Voy a disfrutar estos momentos, la verdad. Lo sé, lo sé. Te gusta, te gusta. De momento, ¿lo estáis pasando bien en Oaxaca? Sí, me es espectacular, me está gustando. Aunque me esté ahogando un poco, ahora ya no, pero antes estoy muy floja. Sí. Pero lo estoy pasando muy bien, la verdad. Dios, qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Precioso, precioso. Qué bonito. Miren, 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 miren. Madre mía. Miren, familia, de aquí tenemos Benito Juárez, es un mercado y del otro lado tenemos la 20 de noviembre, así que aquí vamos a entrar en busca de los chapulines. Toma. Y un mezcalito, si se puede, mejor trabajarlo. Vale, procedemos a entrar al mercadito, familia. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. A la derecha. Muy buena. Ahí está enseguida el chapulín. Ostras, pero aquí hay mucha gente. ¿Es aquí? No puede ser. Hay mucha gente. Huele a chapulines. Mira, mira, mira cuántos hay. Y hay gusanos también. Bien, pues vais a probar los chapulines y los gusanos. Huele, ¿eh? Huele desde la esquina. Sí. Huele a chapulines. Los turistas están como impactados, familia. Es ese como un gusano que se llama... Gracias, perdón. Gusano de maguey. Gusano de maguey. ¿Ya lo probaste? No. ¿No? ¿Lo vas a probar? No. ¿No? ¿Sí? Pero puedes tú si quieres. Bueno, los de la muchacha. Ah, no. Un mezcal. Ok, ¿y este ya pica o cómo? No, no, no tiene nada. ¿Con mezcalito? Pero ¿dónde pruebo el mezcal? Porque aquí solo veo el gusano y el chapulín. ¿Dónde lo pruebo? Mira, quieres comprar un mezcal de esta siguiente calle. ¿Sí? Y más para allá te vas allí cuatro cuadras y media. Esta calle de allá para acá es la primera de Aldama. Y ya más para allá comienza la calle de Rayón, la sexta calle de Rayón. Y este lado está una... que se llama... Yo creo que lo voy a encontrar igual, ¿eh? Es la única de mezcal. Vale, familia. Vamos a probar los chapulines y el gusano de maguey aquí en Oaxaca. Mis sobrinos van a ser los primeros. ¿Estáis listos? Tengo miedo, tengo miedo. Tú tienes que quitarte de la mente la forma que tiene porque están riquísimos. Están riquísimos. Te lo prometo. Para decir una cosa, el gusano nunca lo probé muy bien. ¿Nunca has probado el gusano? Ya que bien no lo probé. ¿Estáis nerviosos? Muy nerviosos. Ahora, señora, nos ponemos en sus manos. Seguro que está súper rico. A ver. Empezamos por los chapulines, si se puede ser. Sí, tengo en grande, mediano y chico, sal y limón o almojo de ajo con chile. ¿Chico sería para probarlos? O un mediano. O un mediano. Bueno, ¿cuál es el más rico? Todos tienen este. Es el tamaño nada más. Este es con chile. Ah, vale. Es el tamaño y ya está. Pruébalo tú también, peque. Cada uno, uno. Ah, vale. Ahí. Ah, este con chile. Ajá. Mira. Mira, acercaros para que se vean. Ah, ojo. Oye, tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Bueno, en la mano, ¿cómo se siente? Ay, qué seguro. No, 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 no sé. ¿Y cómo se come? ¿Así ya está? ¿Así? Venga, a la de tres. A ver vos. Una, dos y tres. Tres. Ay, hay que verlo, hay que ver tanto. Para mí está buenísimo. ¿Cómo pica? No pica, ¿eh? Es el resultado de chile. ¿Y a mí también? Está en el resultado de chile, ¿eh? Es una explosión de sabor. Oye, para mí me pica. Sí, pica, sí. Me pica mucho. Bueno, a mí me pica la cara. ¿Un poquito? Me pica mucho. ¿Y salito? ¿Estás bien? Que me lloro y todo. Que nos pica ahí. Aprobado, me ha gustado. Como botana está espectacular. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Ahora vamos a por lo difícil. Ahora van a probar el gusano de Magui. A ver, vamos a... Uy, el grande. El grande es muy grande, ¿eh? El grande es muy grande. El gusanito de Magui. No, mira, mira a Ethan. Mira a Ethan. Yo no quiero... No, sí, sí, sí. Pon la mano. Muy grande, ¿eh? Familia, mira. O sea, este... Alebrije, ¿cómo se llama? Es chapulín. Este chapulín es gigante. Alebrije. A los grandes le quitan las patas para que sea más fácil de comer, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que voy a hacer eso, ¿vale? A mí es que me gusta mucho, la verdad. Vale, ¿eh? Voy yo, ¿vale? O sea, como botana está espectacular. Vale, voy. Una, dos, dos. El juguillo de limón, ¿eh? El juguillo de... Vale. No es de limón. No es limón el jugo, ¿eh? No sé, quiero decir que sí. Está bueno. ¿A qué te recuerda? Buah. Como pescado frito. Sí, como pescadito. Sí, a mí me recordó exactamente lo mismo. Al pescado frito, sí. Ya la vamos para el final. Queremos probar, por favor, los gusanos de Madrid. Ahí están, secándose. No tiene, no, por eso no. Como es de a mitad, porque ya no tengo. Pero es que no hay de jugo dentro. No, está seco. ¿Cómo que jugo? Yo pensaba que se comía todo entero. Claro, pero ya está sequito el gusano. Ahí voy yo primero. ¿Te comí la cáscara? Tiene mucho sabor. Cuando te bebes un mezcal o algo que tiene gusano de Madrid en el fondo, te deja un aroma que se nota muchísimo. Ya no solo eso, cuando destapas la botella de mezcal con el gusano, ¡guau! Huele muchísimo. Mira, mira, mira. Huele a gusano. El sabor sube al final. Está bueno, pero como sé que es un gusano, es un poco delicado, pero sí, está bueno. Me toca. ¿Cómo se ríe? Está bueno. Sabe a gusano, ¿eh? Sabe a gusano, literal. Está muy bueno. Tampoco me he probado. Me he probado un gusano. Ya, ya lo sé, pero... Pero está bueno, está bueno, la verdad. Está bueno. ¿A ti te gusta más el gusano que el chapulín? Sí, yo me quedo antes con el gusano de maguey que con él... La chica se ríe. ¿Y a ti? A mí el chapulín. Me gusta más. A mí también el chapulín. ¿Sí? Pero tengo que probar el gusano en el mezcal. Ah, bueno, sí, también. Porque dicen que como cambia también el sabor, para probarlo ahí. A ver, familia, estamos de suerte. Vamos a ir corriendo porque hay calendas. Aquí en Oaxaca es algo como muy típico. Y vamos a verlo porque, bueno, van bailando por las calles y demás. Nunca las he visto. Vamos a reaccionarlas por primera vez. Esto me anima a mí, ¿eh? Ya te lo digo. ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Miren! Dios, ¿pero qué es esto? ¡Ostras! ¡Rotamos! ¡Rotamos! ¡Guau! ¡Están graduando! ¡Ah! ¡Es una graduación! ¡Ah! ¡Es una graduación! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Es Dragon Ball! ¡¿Qué?! ¡Es Dragon Ball! ¡Ah! ¡Están pisteando! ¡Eh! ¡Están pisteando con tu modelo! Y ahora la gente los sigue. Miren, ahí va todo el mundo. Me recuerda mucho a la charanga de España. ¿Sabes qué vas detrás? ¡Y esto lo haces! ¡Qué guay! Miren, miren, miren cómo van. Miren, ahí va la personita. Y hace posible todo el movimiento. ¡Hala! ¡No manches! Pero que esto es gigantesco, no termino. Termino, eh. ¡Hostia! Es toda la calle sincera. Y aún menos la gente al final de la calle. Mirad, para allá todavía hay. ¡Gracias! ¡Dan ganas de bailar, eh! ¡Que dan juntas ganas de bailar y seguirles! ¡Ja, ja, ja! Y ahora es la comisición. Parece una charanga en España. ¡Vale, eh! ¡De raya, diviéndote hasta que se encuentre! ¡Vale, que me estoy graduando! ¡Aguacita! Y te quedo una pequeña calenda. Increíble, nunca había visto una. Pero para julio, para la que la que te esperamos. Ojalá pudiéramos venir desde aquí, amigo. Sí, yo soy de acá de Oaxaca. ¡Qué padre! Ahorita también hay que estar por el trabajo, pero me da gusto que te vi. Lleva a Oaxaca. ¡Eso! ¡Vamos, gente! ¡Mirad, gente! ¡Adiós! Andamos en Santa María del Tule. Y nos vamos a Hierve el Agua. ¡Madre mía! Ojo, familia, hemos llegado a las primeras pozas. ¿Tenéis ganas? Sí. Muchísimas. Muchísimas, de veras. ¿Estáis nerviosas, chicas? Madre mía. Yo tengo muchas ganas de entrar al agua. ¡Mirad, gente!